¡Hey! Muy buenas y todo pa' aquí, soy Cominando Saigo Un nuevo video, estamos con más Callout y Warzone Y como no señores, hoy es domingo De Memingos, así que como sabéis Toda la semana reaccionamos a lo mejor de la comunidad de Reddit Un gran like, un comentario, os agradecen, sobre todo hoy Que no creo que notifique, la semana pasada de hecho Subí el video de mejores videos y memes El lunes en vez del domingo Si queréis revisarlo, vale, sí que hubo, pero Aparte de que creo que no avisó Lo subí un día más tarde, para que lo sepáis, pero bueno Antes de nada, también dejar en la descripción Como siempre la web de Neva, tenéis en esta semana Una colección de los mejores juegos baratos Juegos súper tirados de precio, por ejemplo Doom Eternal, que me parece un juegazo Y está por menos de 10 euros, y también tenemos Otro juego que actualmente siguen actualizando y está muy bien Que es el Rainbow Six, ¿no? De hecho, ya sabéis Que es un juego muy jugado, así que no lo habéis probado Y os gustan los shooters tácticos, os lo recomiendo muchísimo Tenéis en el enlace en la descripción, vamos con el video, gente Espero que os mole. Empezamos con el primer video Que dice, estás jodido Así que le voy a quitar la música porque Tiene copy, ¿vale? Es una especie de TikTok Ahí con copy, con música de De clown Y el cabrón este parece que se dedica A meterse en el gas aguantando un rato Y tal, con máscara y con irradiado, supongo Y todo eso, estimulantes A que el círculo sea súper pequeño Para tenerle en un área concreta Y pues matarle, como veis, con el RPG Ese señor es un máquina, ¿eh? También te digo, me jodería bastante Que me ganen así Estaba batido, pero bueno Igualmente se la lleva, ¿no? Creo que nunca me ha pasado esto De que me estén encerrando en un círculo como ese Y matármelo típico con un RPG Con un javelin o algo del estilo, ¿no? Pero fijaos como revienta el cabrón, ¿eh? Doble RPG Se hace una triple Y a chuparla Los tres se toman por culo, ¿eh? Está jugando solo contra tríos el tío Ojo señores, tenemos un clip de Verdans ¿Cuánto tiempo? La verdad es que Cada vez se echa más de menos Aunque yo creo que cuando salga Seguramente Molará unas semanas Y luego aburrirá como siempre, ¿no? Pero bueno, es lo que hay Así que tenemos Fallas El 100% de los disparos Que no intentas A ver el tiro Un sniper Ah, no, bueno Con el estrela, tú Me acuerdo en su día Que me hice una partida De más de 20 kills Jugando con el estrela Me encantaba, tío El puto estrela Para romper vehículos, ¿eh? Por cierto Le acabé de meter un tiro a uno Bueno, no lo ha dado todavía Pero Está lejos, ¿eh? Y eso que el estrela Va rápido Es la época de Cold War Toma A chuparla La ha dado, ¿eh? Y lo ha matado del todo Además era el Bounty, ¿eh? Ha dicho ¿Está por ahí más o menos? Yo pruebo Este señor nos dice Que estaba básicamente Con un fantasma Gosteado Y bajo tierra En plan profundo, ¿no? De hecho está aquí Como estáis viendo En el búnker buceando Y creo que Sé lo que me espero En este clip Está jugando Ranked, ¿vale? Y le están pegando A través del techo Dentro del búnker, ¿eh? Creo que es bueno, tío Top 250 Sintax Nah, pero seguramente Ha sido casualidad, gente Ha sido suerte Es que le había marcado Un compañero Que locura, tío Van totalmente descarados Algunos, ¿eh? Luego hay gente Que te justifica esto Yo lo que no entiendo Es como no está instantáneo Baneado por Ricochet Una persona que hace esto No lo entiendo Aquí tenemos un Old Head Que se enfrenta A un Demon del movimiento Old Head creo que se refiere A la gente que así como más En plan No en plan niño Sino más mayor Que tiene la cabeza Un poquito más lenta, ¿no? Como que va lento, digamos, ¿no? Por ser mayor, por así decirlo Creo que ese es el concepto, ¿no? De Old Head A ver, a ver Se viene, ¿eh? Dos contra... Tres, ¿no? Bueno, tres contra tres A ver Demon Lo justo, ¿sabes? Porque el tío único que hace Es hacer tres sesentas en el sitio Así es un poco fácil de matar Digo, yo no sé ¿Por qué todas las partidas acaban así? Bueno, todas las buenas partidas Pone, ¿no? Estás jugando en Zikistán Lleva 23 kills No es fácil hacer 23 kills En Zikistán, ¿eh? Hay que ser buenillo 24 Está en Superstore Y tiene la partida Prácticamente ganada, digamos Tiene más cara Con lo cual puede tanquear un poco Su compañero muere Y... Empieza la guerra del juego Vale, creo que le acaban De tirar la partida Esto me pasó el otro día Si es que subieron a nuclear con Amir Jugando con Amir Nos pasó el otro día Que nos tiraron una partida también Lo bueno es que no contó La partida como derrota O sea, contó como si no hubiese Pasado la partida Así que podemos continuar la racha Pero molesta bastante Hay gente haciendo esto Esto es gente Esto no se lo serve Hay gente que tira las partidas Para no perder su racha O porque les han matado Y se han picado Pero vamos Que sí, que lo hace la gente No es el servidor, ¿eh? Yo... Yo no sé qué decir No sé qué más decir, ¿no? Eh... A ver Siendo justo con el chaval El servidor Hay algo ahí raro Porque le ha fallado balas Sí, pero también le está dando O sea, debería haberlo matado Hay balas que le está pegando Que no le están entrando Así que sí Ha fallado balas Evidentemente ha hecho la manqueada Pero tiene que haber Una cosa invisible O algo ahí O lag Porque no le ha pegado Algunas balas que debería Esto creo que se refiere Como que se alineen, ¿no? O pongan... Se pongan en fila, ¿no? Algo así Vale Se está pegando uno contra dos Justamente se compra máscara Literalmente para no morir en el gasto No tenía dinero para revivir a ningún compañero Tiene dinero ahí en la tienda Puede revivir No lo va a hacer Ah, vale No me lo puedo creer Espectacular, señores Totalmente espectacular Así es como se ve Lanzar siete drones Supongo que se refiere A los de... Sí, a los de lanzar Estos de... De bridge drone Que se llaman en inglés, ¿no? Madre mía, tú Es que es una fiesta eso, ¿eh? Como para... Como para sobrevivir ahí Los que están dentro Se ha cargado todo, ¿sabes? Les ha explotado, vamos Literalmente Así es como lidias Con un equipo Haciendo teaming En plan, jugando juntos Aunque no deberían en solos De escudo antidisturbios A ver, a ver, a ver Está puseando aquí En Zikistán Parte del puerto Ah, son latinos No, hombre, no Encima les habla Y encima le insulta, ¿sabes? Le llama palabra con N Dice, ven, ven aquí, ven Tiene un regalo para vosotros Vuestro amigo Hay que ser triste Para hacer equipo en solos Y con escudo encima, ¿sabes? Venga, chúpala Uno muerto Y el siguiente también va a recibir Un regalito, ¿no? Ahí está ¿Dónde vas, crack? A ver Si te viene un tío Con escudo antidisturbios Lo mejor que podéis tener Es una termita, tío Es increíble O sea, la termita Es el counter perfecto Para esta gentuza ¡Ay, ay, tibas, tibas! Que se jodan Todas las partidas O todas las lobbies Yo creo que es bueno ¡Madre mía la Sidewinder! Increíble, ¿eh? Todo cabezas a través De la escalera con la Sidewinder La batía instantáneo, tú Yo creo que es bueno, chavales, tío Dejar de llorar No hay hackers en el juego Eso me lo pone gente En los comentarios Que nunca se encontró Ningún hacker Y que debe ser mentira Que él no cree Que haya hackers en el juego No es broma, ¿eh? No, si es bueno No tiene entonces La Sidewinder del suelo Pega todo cabezas A través del suelo A través de paredes ¿Cuánto atraviesa la Sidewinder? ¡Qué locura, tío! What the fuck ¿Qué penetración tiene esto? Muy loco, ¿eh? Bueno, y evidentemente Va full aimbot También con la superi Vamos a hacer una Expectando hackers, ¿no? Mañana tendrías un episodio De analizando Top 250 con chetos Pero hoy tenemos Una preview, ¿no? Este no creo que sea top Ni mucho menos Simplemente es un tío con chetos Rage hacking, ¿no? En plan de Como que se la pela todo Normalmente Los hackers que te encuentras No son tan obvios, ¿vale? No van con el full aimbot Dispando a través de paredes Este tío se la pela Completamente O sea, entiendo Que jugar con hacks Disimulando para Algún tipo de beneficio Como engañar a la gente Para hacer dinero Lo puedo llegar a comprender Aunque no lo comparto Porque evidentemente es trampa, ¿no? Pero la gente que se pone A jugar así Si estás No estás jugando tú O sea, literalmente Estás jugando la máquina por ti Solo tienes que apretar Solo tienes que moverte Por el mapa y disparar Todo el resto del juego Lo hace por ti Es como ¿Qué sentido tiene entonces jugar, no? Más allá de De joder a la gente Supongo O algo del estilo Porque no tiene sentido Jugar así No sé cuánto queda de clip Nah, está ya acabando Vamos a ver alguna kill más Supongo Y ya vamos con el siguiente clip Pero ¿Cuál es la gracia de hacer esto? Madre mía O sea, lleva la inbot Pero al máximo, eh Eso ya no lo atraviesas, creo Pero increíble Es espectacular Todavía estoy aprendiendo Cómo abusar de las tirolinas Pero a veces Como que funciona, ¿no? Esa ha sido muy buena, eh O sea, a ver Quiero verlo de nuevo Porque la verdad es que le ha salido O sea Tienes que hacerlo Muy perfecto Este salto Para que le salga Concretamente así O sea Ha subido justo En el momento preciso Para no hacer la animación De escalar Y poder deslizarse Sobre la tirolina Eso es muy complicado Yo lo hago más saltando Es más fácil Pero esto que ha hecho él Es bastante difícil Barra suerte Porque ese punto concreto Es muy difícil Nunca me ha salido a mí Loadout en camino ¿Estás seguro de eso? Ahí está Se la han tirado fuera Sí, sí La verdad que muy buen loadout, eh Y también se la han tirado Otro equipo en loadout Creo que lo puede pillar, eh Así Mira su compañero Su compañero está yendo Mandándoles a la siguiente temporada Hola No me lo puedo creer ¡Eh! ¡Bim! Furbo Golás espectacular Por la ventana Patadón, eh Si lanzar una ganada Fuese un evento olímpico Este quiere olimpiadas De Warzone, ¿no? Estaría guapo, ¿no? Hacer una especie de evento así Pero como está el juego Actualmente No se puede hacer mucha cosa Tampoco, la verdad Si fuese más como el Fortnite Me acuerdo que hicieron Un evento de olimpiadas En el 2019 Que estuvo bastante divertido La verdad Al menos en multi Toma Termita a 150 metros, ¿no? Bastante god, la verdad Yo me acuerdo una vez Que pegué también en Urziquistán Una que tiré al cielo En un monte Y le pegué a uno Es totalmente random, la verdad Pero bueno Hay que tirarla Si cuela, cuela, ¿no? Termita Y a buscarle otro ángulo Nada, muy bien hecho Si se utilizan bien las termitas Para pusar a la gente Que esté campeando en casa Se va muy bien Y para acabar Tenemos un clutch Que dice Un estimulante Y un sueño A ver cómo lo juega el chaval Se la acaban de revivir No tiene nada Va con pistola Y ha pillado el estimulante De la cajita esa Podría bajar al subterráneo A por más Porque tiene la caja de munición Pero Están pegándose ahí Así que va a decidir En vez de hacer eso Subir al top También tenía la tienda de abajo Pero claro, no tiene dinero Así que tampoco le sirve de mucho Se tira el steam Y va a intentar rotar Hacia la zona No pilla arma Yo hubiese pillado al menos La USP 9 rápido Antes de meterme en el medio Porque lo bueno es que ahora Se va a poder curar en principio Mientras se cierra el círculo No le va a dar Si no le toca el gas Se cura Y está el Yuki por ahí Armando un escándalo Vale Los demás están muriendo ya Y tiene que Probablemente bajar ahora sí A por la munición Aunque creo que la munición se va ¿No? Se cierra la munición creo también O sea ya no hay munición Hay un tío aguantando con un PDS Y encuentra un loot con Madre mía Dos autoreses Debería buscarse más Steams De alguna forma Algún baño o algo Pero creo que por aquí No hay baños Así que Tiene que aguantar Con los reyes que se ha encontrado O sea Vaya suerte También te digo Vale También tiene el chaleco médico ese Que podría haberlo pillado Para reírse más rápido En caso de Pero bueno Aquí se va a batir Y de nuevo va a intentar aguantar el gas Con la ventaja de irradiador Probablemente hubiese ganado más sobrado Pero claro Es un gulag No tiene ventajas Así que Aguanta todo lo que puede el autorres Es que ganar así es un poco raro Pero bueno Es una victoria supongo ¿No? Así que nada señores Pues un gran like por este vídeo Recordad que no hablan notificado Con lo cual agradezco Pues un comentario Me gusta y tal Para apoyar el contenido Si no te gusta Favoritos Y sé para más Nos vemos gente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!